No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti, como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos, callé en la trampa, casaste al aprendiz de ser doctor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán, oh paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser Gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, quien vuelve a quien lo toma. Gavilán, oh paloma. Fui sacando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté entre mis brazos, y dije estate quieta, por favor. Gavilán, oh paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser Gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, quien vuelve a quien lo toma. Gavilán, oh paloma.